grupos paramilitares que ni siquiera son miembros de la comunidad universitaria de la Universidad de Oriente tomaron el rectorado. A este grupo y a estas personas que están ocupando estas oficinas les decimos claramente que la universidad no se arrodilla. El mensaje claro es a este régimen que la universidad venezolana sigue de pie, que históricamente ha sido punta de lanza en la lucha por la recuperación de la democracia, por la libertad y la justicia y que no nos arrodillaremos ante nadie ni ante una dictadura que lo único que ha hecho es hundir a Venezuela y a la universidad a la academia en la peor crisis de la historia.